Amor, amor, amor que siento solo por ti Por ti que inspiras este cantar Cantar cañón a un soñado abril Quiero de tus labios la sonrisa Para darle ritmo a mi canción Y la luz de luna en tus bubidas Para platear o tonio sempló Regálame la cama de tus besos En las tonalidades de tu amor Mira, mira como tiemblo Tiemblo si pretendo Vivir tu canción Siente, siente que suspiro Suspiro si vindo tú Tu belleza es tu amor Regálame la cama de tus besos Regálame la cama de tus besos Mira, mira como tiemblo Tiemblo si pretendo Vivir tu canción Siente, siente que suspiro Suspiro si vindo tú Tu belleza es tu amor No, no, no You're there You're there